El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le entregó el pabellón nacional al ex-técnico de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, José Néstor Peckerman, y le agradeció el trabajo que realizó durante los últimos años con la Tricolor. «Usted logró que la Selección Colombia se uniera sin individualismos, donde cada uno de los jugadores tiene un espíritu colectivo y eso nos permitió a nosotros no solamente destellar en Brasil, sino alcanzar el sueño de estar en Rusia, jugar unos partidos monumentales», dijo Duque en el homenaje a Peckerman. El mandatario colombiano agregó que la labor del estratega argentino con la selección absoluta de fútbol estuvo de la mano con su calidad humana y de la integralidad y paciencia. También señaló que Colombia le agradece todos los triunfos que le ayudó a conseguir a la selección. Por su parte, José Néstor Peckerman dijo que él y su familia estaban orgullosos de todo lo que pudo lograr en la selección, pero sobre todo del cariño que recibió de los colombianos. «Vine con objetivos claros de poder poner a Colombia otra vez en el fútbol del mundo. Obviamente que uno quiere siempre un poco más y yo quiero dejarles esta sensación de que Colombia va por más y va a ir por más, porque tenemos unas generaciones que han sabido competir, que han sabido lo que es la disciplina», indicó Peckerman. El estratega argentino añadió que el mundo sabe que Colombia compite a un gran nivel y señaló que «hasta los grandes rivales cuando saben que podemos caer en un grupo están temerosos».